... Seguimos en plan de viaje, es la hora 10, 14 minutos. La temperatura 10 grados aquí en Mar del Plata y estábamos hablando acá con las chicas porque en plan de viaje, en televisión fuimos a muchísimos lugares, recorrimos ya gran parte de la Argentina y uno de los lugares que mostramos en televisión, en plan de viaje en televisión es Ushuaia, pero yo no fui, no hice las actividades como suelo hacer en cada lugar porque fue Germán solo y estuvimos pasando hace unos años material así que es un destino pendiente para mí, Ushuaia y tenemos en línea a David Ferreira, Secretario de Turismo de ese lugar. ¿Cómo estás David? Gracias por escucharnos y por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy grande para ustedes, un gusto. Gracias por la comunicación y la oportunidad de contar lo que venimos realizando ya para promocionar lo que es nuestro destino. Promocionar nuestro destino porque sé que están promocionando todo lo que va a ser la temporada alta de este invierno tan particular. Sí, la verdad que en ese marco hemos definido a través del pedido de nuestro intendente Walter Woto en conjunto con la Agencia de Desarrollo, el sector privado que también trabajamos mancomunadamente y con el acompañamiento de aerolíneas, un aliado estratégico, Ushuaia es aerodependiente te diría casi en su totalidad. Así que en ese marco salimos, tomamos la definición de ir a promocionar nuestro destino a distintas ciudades del país que creíamos que era importante. Realmente veíamos en esta crisis, lamentablemente, que ha atravesado esta pandemia, una oportunidad de poder salir a promocionar, de ir a distintas regiones del país. Un desafío importante entre la situación sanitaria que estábamos viviendo, pero como te decía, pensábamos que no era la oportunidad de quedarnos brazos cruzados y ver si llegaban los turistas o no a nuestra ciudad. Así que en ese marco salimos a promocionar 12 razones por las cuales deberían visitar nuestra ciudad. Lo hicimos primero con una gran campaña publicitaria y con un Zoom para más de 200 personas en Capital Federal. Arrancamos con un videomapping muy hermoso en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y con una campaña publicitaria muy grande, en estática, en estaciones de subte, en aeroparque, en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, a través de eventos mixtos, presenciales y a través de Zoom, hicimos la recorrida por Rosario, por Paraná, por Córdoba y por Tucumán. Y la verdad que celebramos haber ido, ¿no? Porque todos los agentes y operadores de viajes que nos encontramos en cada una de esas ciudades celebraban que llegáramos, que podríamos de alguna manera reencontrarnos, reactivar de alguna forma la manera presencial de estas promociones y capacitaciones, porque ya más de un año, casi un año y medio, sin poder trabajar mano a mano, ya era importante poder vernos y poder disfrutar y poder dialogar y poder contarnos mano a mano cuáles eran las distintas situaciones que atravesaban cada una de esas ciudades en función de la actividad turística y nosotros mostrarles lo que fuimos a promocionar. Así que más de 500 prestadores turísticos, agentes de viajes, digo, mayoristas, minoristas, tienen hoy las herramientas para venderle al público final lo que es el destino Ushuaia en invierno, el producto nieve que es tan importante para nuestro destino. Vos sabés, David, que a través de www.vorterixmardelplata.com.ar nos escuchan y nos ven desde todo el país. Para aquellas personas que te están escuchando y viendo en este momento, ¿cuál es el lugar de Ushuaia más allá que tiene unos paisajes increíbles? ¿Cuál es el lugar que no nos podemos perder cuando vamos a la ciudad? Bueno, a ver, si te digo uno, en particular te miento, porque la verdad, primero hay que decir que cuando vos nombras Ushuaia en cualquier lugar del país y en cualquier lugar del mundo, por suerte, gracias a Dios, es como que inmediatamente ese bichito por ir a visitarlo te pica, porque es mágico, porque es un lugar que a nosotros todo el mundo lo conoce por el fin del mundo, pero también a nosotros nos gusta decir que es el principio de todo. Así que en ese marco, todo el mundo quiere conocer Ushuaia. Nosotros, como Estado Municipal y como parte de la Agencia de Desarrollo Ushuaia, con el sector privado, le brindamos las herramientas para que puedan conocerlos. Y me parece que no hay un lugar común. Desde que vos llegás al aeropuerto, te encontrás con un lugar que es rodeado de montañas y de mar, con la bahía al canal Beagle en frente, casi pegadito a donde estás parando, con una gama importante, lo que son alojamientos turísticos, donde hay para todos los bolsillos, desde lugares 4 o 5 estrellas, de nivel internacional, con una calidad de servicio importante, hasta hostel, cabaña, zapar hotel, que también son divinos, que se encuentran en el medio del bosque. ¡Qué lindo! En un bosque nevado, estar alojado en una cabaña o alojado en un hotel 5 estrellas. Y después tener los atractivos turísticos importantes. Pero, digo, Ushuaia, en pos de esta pandemia, también se ha visto fortalecida por su gran cantidad de atractivos naturales. Entonces, los turistas van, y en función de esta pandemia, también tienen un lugar amplio para conocer, desde caminatas, desde senderos turísticos, de senderos urbanos. Nosotros en la ciudad tenemos recorridos que cuentan la historia, más allá de lo turístico, la historia, la cultura de nuestra ciudad. Y también tienen los atractivos convencionales. Digo, los atractivos que vos podés ver en verano, también los podés disfrutar en lo que es el invierno. Hay un paseo por las costas del Canal Beagle, una navegación donde podés vislumbrar lobos marinos, el Faro del Seclerer, que es el famoso Faro del Fin del Mundo, que es uno de los símbolos cuando vos querés visitar Ushuaia. En imagen, lo primero que sale es el Faro del Fin del Mundo. ¡Qué lindo! Tenés un montón de museos que cuentan la historia y la cultura de la ciudad. Y, bueno, en invierno tenemos la perla, que es el Cerro Castor, un complejo de esquí reconocido internacionalmente, premiado como un mejor de Sudamérica en el 2013. Y donde, bueno, por esta pandemia no van a poder llegar, pero digo, por lo general participan equipos internacionales de esquí haciendo la contratemporada del verano europeo. Entonces, es un cerro muy reconocido, con más de 50 pistas de distintos niveles. Puede ir a esquiar aquel que nunca lo ha hecho y aquel más avesado. Y si no te gusta el esquí, tenés por la ruta 3, 25 kilómetros de centros invernales. Perdón, digo, un montón de centros invernales donde podés hacer trineos con perros, caminatas con raquetas, moto nieve, comer un cordero fueguino al costado de la nieve. Digo, hay un sinfín de acciones para hacer y de recorridos para realizar. Por eso te decía que Ushuaia no es un lugar común. Y tenés la gastronomía que es importantísima, ¿no? Digo, el cordero fueguino, centolla, merluza negra, que en cualquier lugar del mundo son carísimos. Bueno, acá los tenemos en el Canal Big. El proceso es mucho más corto, el precio también es más barato. Así que, bueno. Y la durabilidad de la nieve. Una de las razones que nosotros decimos por qué es el mejor lugar para el invierno, porque desde que empieza a nevar, que por lo general es junio, julio, hasta mediados de octubre, tenés buena calidad de nieve a aquellos que les gusta esquiar. Y también tenés buena calidad de nieve para disfrutar de los distintos paisajes del país y de la ciudad. Digo, porque, a ver, la ubicación geográfica te da esa condición de que vos puedas tener una durabilidad mucho más amplia que en cualquier destino de la Patagonia, ¿no? Así que en ese marco también tenemos una fortaleza ahí. Pero hay muchas razones para conocer Ushuaia, desde lo turístico, lo cultural, lo histórico, y todo lo que es la gastronomía para poder... Ojalá puedan quedarse cinco, siete días. Lo que ha hecho esta pandemia también, chicas, es que ha cambiado la estadía de quien visita Ushuaia, ¿no? El turista extranjero por ahí hacía... Por lo general, cuando llega al país, hace Buenos Aires, Iguazú, hace Córdoba, hace Calafate y hace Ushuaia. Bueno, entonces está un ratito, un par de días en cada lugar. La estadía promedio pre-pandemia para Ushuaia era 2,7, 3 días. Lo que hace el turista nacional es que elige un solo destino, estimo por la cuestión económica también, y estimo porque no tiene ganas de andar por distintos lugares en función de la cuestión sanitaria. Entonces, se elige un solo destino. Y lo que ha ocurrido en este verano es que hemos alargado ese estadía, ¿no? Entre 5 y 7 días. O sea, para nosotros es importantísimo que puedan tener más estadía y pasen más noche en Ushuaia, no solamente por la cuestión económica que derrama el turismo, sino también porque tienen más tiempo para conocer más atractivos. Y en ese sentido también estamos trabajando, si bien Ushuaia es el destino turístico, con actividades complementarias con la ciudad de Tolguín y con la ciudad de Río Grande, que son las otras dos ciudades que componen la Tierra del Fuego, donde se pueden hacer también un sinfín de actividades importantes en el invierno. David, me convenciste. La verdad que mucho no necesitábamos, pero ya con todo este recorrido, para mí es suficiente. Lo que me gustaría saber es cuál es la mejor época del año para ir. Y si, yo estuve a punto de ir en diciembre, justamente por eso, ¿no? Tratando de que sea un clima más amigable. Pero, ¿qué recomendaciones nos podés dar si vamos en invierno o con frío? Bueno, podemos aprovechar actividades de nieve, pero tal vez necesitamos algunos consejos para estar preparados, para disfrutar del frío. Nosotros cuando hacemos las capacitaciones o las presentaciones del destino, que lo hace Cristiane Caballi, que es la jefa de departamento de promoción internacional, así que imaginate, fue una de las precursoras que hizo que todo el mercado brasilero visite Ushuaia a lo largo de todos estos últimos 15 años. Bueno, nosotros nos divertimos mucho con las presentaciones de Cristiane, y ella dice que tenemos que ir vestido como cebolla, ¿no? Yo creo que tenemos que ir empezando a sacarnos las tarapas por capas. Bueno, el vestimiento es algo que parece menor, pero no lo es. Digo, si vos vas a visitar nuestra ciudad, una cosa es estar en la ciudad misma, donde todos los ambientes están calefaccionados, donde podés caminar tranquilamente por la calle, y con una remera, un buzo y una buena campera, podés hacerlo tranquilamente. El invierno en Ushuaia, el frío es seco, o sea, no se siente. Yo tuve mi experiencia, yo soy de la ciudad de Córdoba hace 27 años que vivo en Ushuaia, y por lo general cuando vengo a vacacionar o a visitar mi familia de Córdoba, siento más frío en el invierno cordobés que en el invierno fueguino. Parece una locura, pero es tal. Y en ese marco tranquilamente podés ir con buena ropa a recorrer la ciudad, a recorrer algunos lugares del centro de la ciudad, pero cuando vos vas a la montaña, cuando vas a esquiar, o cuando vas a caminar o disfrutar de la nieve, siempre recomendamos que, bueno, unas buenas botas, unos pantalones térmicos, unas camisas térmicas y una buena campera. Digo, si no lo tenés, no hay problema, porque en el centro de la ciudad tenés distintas casas que te lo alquilan, no te lo venden, te lo alquilan por un tiempo determinado para que vos puedas disfrutar en las condiciones necesarias lo que es la temporada de invierno, lo que es una caminata en la nieve, donde las temperaturas por ahí son más bajas. Pero ojo, digo, otra cosa que tiene Ushuaia, que no tienen otros destinos, y no lo hablo en detrimento, sino, digo, comparamos distintos destinos del invierno, la temperatura donde vos vas a, digo, en el Cerro Castoro, en los distintos centros invernales, ronda entre los 2 grados y los menos 3 grados, tampoco es que hace 20 grados bajo cero. Es un clima bastante aceptable en el invierno, porque cuando nieva la temperatura sube, no tenemos ese frío intenso que por ahí cuando vemos en el verano, no más que nada cuando termina estando lindo el día y está estrellado, a la noche hace mucho más frío. Pero en el invierno sucede todo lo contrario. Así que tenemos una amplitud que va desde los 2 hasta las menos 2, menos 4 grados, y con una buena ropa térmica que podés adquirir en cualquier lugar de la ciudad, podés disfrutar tu estadía y tus recorridos en la nieve sin ningún tipo de inconveniente. David, para todas aquellas personas que nos están escuchando y te están escuchando, ¿qué es lo que necesita el viajero cuando llega a Ushuaia para poder ingresar y poder disfrutar de esa hermosa ciudad? Primero las ganas de llegar y de pasarla una semana, 5 días, inolvidable. Olvidarse, nosotros decimos siempre lo mismo, vamos a olvidarse de todas las cuestiones que por ahí genera la cotidianeidad, el día a día, y disfrutar de una ciudad mágica y de unos servicios impresionantes. Pero por ahora simplemente hoy estamos pidiendo para ingresar a Ushuaia lo que es el certificado de la aplicación Cuidar y una obra social que cubra COVID en Tierra del Fuego, y también si te vas a alojar, si no vas a un domicilio particular, si te vas a alojar en un alojamiento turístico, mencionarlo en la declaración jurada, porque es menester de las autoridades competentes, bueno, que ese alojamiento esté habilitado como corresponde, en este caso por la provincia, por el Instituto Fueino de Turismo, y sea un lugar, un alojamiento turístico seguro, porque nosotros también, más allá de que contamos y vendemos de alguna forma lo que es el destino Ushuaia, también hacemos un trabajo importante en lo que es los códigos de conducta para adolescentes, para niños, para niñas, y para todos aquellos que nos visitan en los distintos alojamientos turísticos, así que también la seguridad del turista sobre lo que tiene que ver con este tipo de conductas es importantísimo, y por eso pedimos que vayan a un alojamiento habilitado, y también obviamente porque en esta cuestión sanitaria es importante que se vayan a alojar un alojamiento que está dentro de la gama de la habitación, del alojamiento turístico, y respondan y cumplan con todos los protocolos sanitarios que en la actividad turística sabemos bien que no es uno solo, sino que son varios. Y en ese marco, te robo dos minutos, y dejame decirte que Ushuaia ha certificado 6 Travel, es un certificado que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, avalado por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y el CFT, digo, es un certificado donde es un destino seguro en cuestión sanitaria. Nosotros como municipio también hemos impuesto un sello de calidad que se llama Ushuaia Te Cuidamos, y que han pasado más de 80.000 turistas en el verano, y con el trabajo serio del Estado municipal y del sector privado, hemos podido recorrer esa temporada que ha finalizado en Semana Santa sin ningún inconveniente sanitario. Así que en ese marco también hemos decidido salir a vender el destino para el invierno, porque estamos convencidos de que seguimos trabajando mancomunadamente, el público y el privado, haciendo respetar todas las normativas sanitarias. Podemos decirle a aquellos que nos quieran visitar, que van a venir a un lugar donde lo único que tienen que hacer es disfrutar de los atractivos naturales, turísticos, y de la gastronomía que tiene la ciudad. David, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que es uno de los destinos que tenemos pendientes en plan de viaje, así que esperamos poder ir pronto a disfrutar de las bellezas que tienen. Mientras vos hablabas, veíamos imágenes también de esa ciudad maravillosa en la que tienen la suerte de estar, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, por favor, estamos a disposición. Ojalá y, bueno, lo que necesiten y que podamos dar una mano para que puedan llegar a conocer nuestra ciudad maravillosa, estamos a disposición. Así que, bueno, agradecerles la comunicación, agradecerles por poder contarles a todos los que nos están viendo los atractivos que tiene nuestra ciudad y que los esperamos con los brazos abiertos cuando lo deseen. Ojalá que sea pronto, en esta nueva temporada invernal, que va a arrancar cuando el clima y la nieve lo determine, o si no, allá por el verano, cuando creemos nosotros y ojalá así sea que la condición sanitaria va a estar más establecida y podamos recibir todo tipo de turistas, no solamente el nacional, sino también el extranjero, poder empezar a ver nuevamente esos cruceros imponentes que llegan al canal de Bigle, que llegan al puerto de la ciudad de Ushuaia, donde recibimos a turistas de todos los lugares del mundo. Así que muchísimas gracias por la comunicación y a disposición como siempre. Gracias, muchísimas gracias, David. Un placer haber hablado con vos desde esa ciudad maravillosa. Era David Ferreira, secretario de Turismo de Ushuaia. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida regresamos. Revisamos los mapas, cargamos los termos, estiramos las piernas y enseguida continuamos con nuestro plan de viaje. Plan de viaje nos guía por los mejores destinos de nuestro país. Laura Hernández. Hasta las 12 por Vortex Mar del Plata.